Chapolinero de Oaxaca sigue con su buena racha y esta vez derrotó como visitante Puebla Premier con marcador de 3 goles por cero, con lo cual se acudijó 4 puntos, 3 por la victoria y uno más por haber ganado de visitante con una diferencia de más de 2 goles. El equipo dirigido por el Capi Ayala fue superior de principio a fin. El estratega oaxaqueño, sabiendo de la importancia de obtener la victoria, planteó un partido inteligente en el que la tenencia del balón fue la principal arma del equipo saltarín, que se fue al frente al minuto 25 de juego por conducto de Manuel Ramsés Hernández, y aunque el dominio de los chapulineros fue amplio, no lo pudo reflejar con más goles en el marcador. Para la segunda mitad, Manuel Ramsés completó su doblete, al marcar a los 52 minutos y dar así tranquilidad al cuerpo técnico oaxaqueño. El amplio dominio del equipo saltarín tenía que notarse en el marcador y al minuto 70 el goleador de los chapus, Frederick O'Gangang, se hizo presente para colocar el lapidario 3 por 0 y así decretar la victoria chapulinera y agenciarse los 4 puntos. Con este resultado, chapulineros continúan la pelea de la disputa por un boleto a la fiesta grande de la segunda división Premier. Los chapus han acumulado 23 puntos, producto de 5 victorias, 5 empates y 3 derrotas, con 17 goles a favor y 13 en contra, para una diferencia de más 4. Con estos números, el equipo saltarín tiene en sus manos el calificar a la liguilla y en su próximo encuentro recibirán a los sumas de la UNAM Premier, buscando una victoria más en su camino a la calificación a la fiesta grande de la segunda división Premier. Informó para MDM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.